La Universidad Autónoma de San Luis Potosí te invita a que aprendas uno de sus nueve idiomas que te ofrecen las nuevas instalaciones de su Centro de Idiomas Universitario, ubicadas en la zona universitaria poniente por el rumbo de Morales. Ahí podrás estudiar inglés, alemán, francés, italiano, ruso, chino, portugués, japonés y español. Visita su página www.http-diagonal-cidiomas.uaslp.mx Infórmate e inscríbete ya. ¡Te esperamos!